Hoy en Fafenautos te vamos a presentar esta Forex Cospor versión XLS del año 2009. Su ancho es de 1,83 m, tiene un largo de 4,24 m y una altura de 1,67 m. La capacidad del tanque de combustible son de 54 litros. La capacidad del baúl son de 363 litros. Y si se arrebatan los asientos traseros, tiene una capacidad total de 712 litros. Esta versión cuenta con levantacristales en las 4 ventanillas, espejos eléctricos, doble airbag, frenos ABS, aire acondicionado y dirección hidráulica. Tiene tan solo 129.000 kilómetros. Cuenta con motor 1.6 nafta de 98 HP y tiene un consumo mixto de 7 litros cada 100 kilómetros. Visítanos en nuestra página web www.fafenautos.com.ar Y en nuestras redes sociales como Fafenautos.